antes de entrar en materia ese gatito que ven en ese afiche es la alegría de resorte media es mi mascota personal se ha extraviado en los alrededores de bellavista casi llegando a las núñez de cáceres entre la rómulo y la zarazota se llama simba es súper cariñoso tenemos una recompensa considerable para la persona que quede con el paradero de simba por favor cualquier información al 829-741-361 repito 829-741-361 ayúdenme a encontrar a simba el felino que traía la alegría a las instalaciones de resorte media amén de la recompensa a la persona que dé con él le estaré eternamente agradecido para usted ganar unas elecciones no basta una campaña publicitaria bien lograda no basta el tema de que la logística corra el día de sino que hay un aspecto que tiene que ver directamente con la demografía que antes funcionaba hasta cierto punto con adivinanzas las analíticas que brindan las redes sociales puede usted trabajarlo eso de manera circunspecta y al dedillo y de qué factor estamos hablando de la preferencia de tal o cual candidato a nivel demográfico cualquier analista métrico puede precisar eso al vuelo claro cualquiera que sea bueno entonces en base a esto la junta central electoral acaba de dar el dato más importante a la hora de abel martínez leonel fernández e incluso el propio prm determinar dónde van a concentrar sus esfuerzos de manera que si en esos lugares en cuestión se hace un trabajo efectivo esto podría ser el catalizador de una sorpresa en mayo me refiero a los cinco o seis lugares en donde existe la mayor concentración demográfica y voy a compartir este dato con ustedes que lo publicó la propia junta central electoral desde que vi ese dato lo aparte aquí en mi equipo porque es algo sumamente interesante oye usted cuáles son estos lugares los que concentran la mayor cantidad de votantes disponibles estamos hablando de santo domingo el distrito nacional san cristóbal la vega puerto plata y la provincia duarte ahí se concentra el mayor caudal de votantes y es ahí donde yo imagino que la oposición va a concentrar sus esfuerzos he dicho y lo sostengo en términos categóricos que la lucha de la oposición es una de índole digamos autofágica un proceso interno de canibalización porque no están luchando para ganar las elecciones están luchando básicamente por el mejor de los dos de cara al segundo lugar están matándose por quedar primero en el segundo lugar porque de no ser así el que no llegue primero de segundo va para el tercero y corre el riesgo de extinguirse si es la fuerza del pueblo sería una lástima porque es un partido que se formó hace apenas ya unos cuatro años alguien dirá que se compró hace cuatro años porque hay que recordar que era otro partido al que se le cambió el nombre y que las malas lenguas dicen que ahí se tuvo que dar un dinero que pagó un empresario amigo de lonel pero bueno esos son mitos urbanos de la política que de seguro usted habrá escuchado por ahí no tengo por qué darlo como bueno y válido bueno entonces señores fíjense en algo vemos estas provincias entre ellas por ejemplo san cristóbal en donde está cambita y ahí está por ejemplo que con la quema que recientemente esto no es radio lo volvió a desempolvar y ahora lo están vinculando a lo que ocurrió en san cristóbal a mí en particular eso me parece una novela para querer sacar y limpiar a rochi rd del lío que armó allí cuando en todo caso quien originó ese problema fue el propio rochi rd y si martínez brito por ejemplo ve la fílmica desconociendo que rochi rd es su cliente él va a decir ese artista urbano que está ahí es el culpable ese artista urbano que está ahí fue el que armó todo pero ese no es el tema el tema es que san cristóbal es importante en estos comicios y si con la quema estaban cosas políticas pues ahí tenemos también un elemento importante está la vega está santiago está el distrito nacional y es ahí donde se va o se debería concentrar el esfuerzo de mayo siempre se ponen huevos así que aparecerá un genio en el pld o la fuerza del pueblo que dirá no 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 vámonos para la jabón decir no pero caballeros fíjense que la misma junta dice que es en tal 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 lugar donde está esto es importante pero por qué porque la junta ha dicho el mayor conglomerado de votantes no en base estrictamente a lo demográfico per se sino en base a personas hábiles para votar qué significa esto bueno que una provincia x puede tener más habitantes sin embargo el número de personas habilitadas para votar ser inferior a un lugar que tenga menos habitantes pero que según la junta registra más personas aptas para votar y por eso es que esa información de la junta es vital y que puede diferir de la métrica que nos brinde la one que es la oficina nacional de estadística porque sólo la junta tiene el dominio de cuántas personas están habilitadas para votar por demarcación por provincia por eso este dato que acaba de publicar la junta es uno de de vital importancia y que si fuésemos a jugar sucio al más alto nivel créanme que el oficialismo hubiese hecho todo lo posible para que la junta no publique este dato hoy día la oposición ya sabe dónde tiene que atacar en busca de lo que ellos llaman un milagro lo que todos quieren es más tiempo para ganar lo te don la lotería que todos quieren sorteos todos los días de 555 a 6 de la tarde en el ámbito de lo que tenemos hoy día tenemos a luís abinader en la presidencia pero tenemos a tenemos a carolina mejía tenemos a la vico ya lo tenemos abel martínez de cara al año dos mil veintiocho porque lo que pinta es que lo que va a pasar en mayo es básicamente la digamos ya el sello gomígrafo de algo que para mí mayo es la conclusión del liderazgo actualmente vigente en el sistema político concluye necesariamente con la pérdida electoral la derrota electoral que me parece inminente correcto concluye la la vigencia de danilo medina y de leonel fernández correcto y miguel valga maldonado hace mucho tiempo que ya ya es que se yo historia ya es historia se resiste a aceptarlo pero lo es ya entonces yo pienso que efectivamente a partir de este periodo nuevo que debe empezar este mismo año correcto después de las elecciones en agosto es muy probable que empiecen a manifestarse dentro de los diversos partidos nuevas corrientes políticas nuevas propuestas nuevas ideas y ojalá es deseable que surja el debate de las ideas en cada partido que eso permita discernir sobre las calidades que se ofrecen al pueblo en el futuro cercano ojalá que sí pero tú le ves material tanto a carolina como a david collado para que se dé eso sí claro que sí le veo le veo que tienen calidad para ejercer la carrera política de una manera si se quiere grandilocuente ya lo creo que sí y hay otros guido gómez mazara es un excelente exponente de lo que estoy planteando es posible que guido gómez mazara a partir de estas elecciones de mayo empiece a descollar como una figura importante dentro del partido revolucionario moderno vámonos ahora al pld ahí está abel martínez está margarita cedeño está francisco domínguez brito gonzalo castillo no sé quién más adelante se pueda sumar es el partido el pld que más como decirte que más posibles líderes contenga y que han estado reprimidos y autorreprimidos que es lo peor por este la hegemonía de danilo medina el dominio de danilo medina que ha decidido todo mira por ejemplo los últimos dos candidatos presidenciales del pld fueron producto de la de la decisión de danilo medina no de ningún proceso interno ningún debate ni propuesta ni nada danilo medina sin embargo todos esos líderes que tú has hecho referencia y otros se quedaron tranquilos no hicieron nada ni por el caso de gonzalo castillo ni por el caso de ahora abel martínez que fueron imposiciones de danilo medina oh interesante lo que estás planteando es que tanto abel tanto a gonzalo castillo como abel las bases del partido no tuvieron nada que ver con eso danilo fue que los nombró candidatos si pero en las elecciones las bases o representación de esas bases no fue a votar por ellos por sentir los candidatos ilegítimos porque no eran producto de su voluntad no eran producto de la voluntad general del partido un candidato alcanza auténtica legitimidad atención cuando es producto de un consenso interno sin embargo eso no ha existido en el pld es lamentable porque hay muchos hay muchos dirigentes talentosos en el pld que merecen ser proyectados hacia el futuro bueno esa lectura que acabas de hacer no suele ser usual en la reflexión política de república dominicana entonces estamos hablando de que ya tú despachas en este proceso a leonel a danilo y el liderazgo de luis abinader muere en el 2028 no puede de ningún modo no no el liderazgo en el partido no muere en el 2028 no él puede seguir siendo y creo que va a seguir siendo líder del partido con mayor fuerza que ahora porque ahora tiene las limitaciones que le impone el hecho de ser presidente de la república para ejercer plenamente el liderazgo del partido un liderazgo que demanda 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 como ha sido usual un proyecto de nación y una definición ideológica que tampoco como te digo que no ha tenido el PRM no se sabe que es el PRM si es un partido de derecha de centro izquierda socialdemócrata democristiano lo que sea resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361